Por último y en la zona residencial de Constitución, tenemos para ofrecerte esta casa de cuatro ambientes, desarrollada en dos plantas y emplazada sobre el lote en esquina. Atravesando su jardín y entrando a la casa, ingresamos a un amplio living comedor con grandes ventanales que integran el jardín a la decoración de la casa. Toilet, cocina incorporada al ambiente que se comunica con un amplio garage quincho o espacio de usos múltiples. Dispone también de trotadora cubierta para un auto y de un estudio o sala de recreación totalmente independiente. Ya en su planta alta, accediendo por cómoda escalera y por hall de distribución, se dispone de otro baño completo y se distribuyen los tres dormitorios. Uno de ellos balconeando y con hermosa vista al parque. Estás viendo entonces 150 metros cuadrados cubiertos sobre un lote de 334 metros cuadrados, con un entorno natural y en una de las zonas más convenientes y residenciales de nuestra ciudad. Su valor es de 180 mil dólares. Toma en menor valor casa y zona del bosque de Peralta Ramos. No duden en consultarnos por esta u otras propiedades similares en la zona. Auspició este segmento Echegorri Bienes Raíces. Comuníquese al 223-551-9968.